Otra vez a mí me verán Y los varios movimientos han desechado Micho acá no las es, acá radicamos 209 que chingo me ha atrasado Y yo, humildemente quiero decir Chingue más que todos pa' poder sobresalir Heredado, superado, verán lo que me ha costado Como me ha costado este cambio que yo estoy mirando Y yo, la neta que cambio de color